El maestro Don Carvalho con aquellos niños del Quinto Banco, que ya están bien organizados. Atención, firme, ya. Todos los niños guardan silencio. Saludad, ya. Saludad, ya. ¡Ya! Cuarta conversión a la izquierda. ¡Ya! Saludad. 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 por si era titulado en los colores de mi bandera. ¡Mira bandera! Este es el verde de los campos que yo me robé. Peces tan blanco es la inocencia de todos los niños que ves aquí. El rojo es la alegría de las flores preciosas que yo corté de día. Así te formaste más que la querida, que orgullo tenerte por toda la vida. Enseguida los niños Alejandro y Hermida reclamarán para ustedes en su lado. ¡Soldados! ¡Despén el paso! ¡Contéstame por favor! ¿Por qué se le da a la patria rendirle constante amor? ¿Por qué la patria como una madre que en nuestra junta tienda me dio? ¿Por qué defiende nuestros hogares? ¡Nos abrigo! ¡Va a protección! ¡Por eso un mano muy fuerte grito! ¡México lindo de mis amores! ¡Donde florecen todas las flores! ¡México lindo y encantador! ¡Te doy contento mi corazón! ¡Como último número entonaremos el himno nacional mexicano dirigido por el director de nuestra escuela! ¡Pues vamos a entonar la gloriosa nota de nuestro himno nacional mexicano! Amar con sus plantas, sus cielos, y en su patria, el Señor, el cielo, un corazón, el caballito, el Señor, un corazón, el caballito, el Señor, uno, dos, tres, y damos el grito de guerra, y en la tierra, el Padre, el Señor, el Padre, el Señor, uno, dos, tres, y damos el grito de guerra, y en la tierra, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, ya, 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 ya ¡Ya! ¡Ya! ¡Conversión a la izquierda! ¡Ya! ¡Ya! Por una, por una. ¡Ya! 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 A todos los niños que participaron, de los honores de nuestra estrella nacional. Un fuerte aplauso, estos niños y sus maestras, por su participación, de los honores de nuestra estrella nacional. Segundo, vamos a darles una información, que siempre les damos. Pásenla, la comisión, pasenla acá, por favor.